y aquí estamos en isabela en coco truck tenemos aquí a jose que dicen que los cocos que venden son ricos y llegamos hasta acá para probarlo así que vamos a vamos al mambo vamos a probar estos cocos como mire cómo es esto esto es para proteger el ambiente y tenemos al ayudante esos cocos tienen tela verdad cuando me tome el agüita usted me lo puede puede partirlo hola perfecto así que hay gente sabe la isabela a la orilla del mar coco truck así que y le dice la cita esa viste la cita ah ok si ya mismo vamos para allá que para no grabarla este otras personas que no lo tienen que ver el video pero nada miren miren eso como le da ese tajo yo me llevo la mano miren esto si eso lo guardamos así cuando volvamos por acá traemos sorbetos y que gracias jose ya mismo huevo para que me abres el coco y también tiene aquí la cita para que te pueda venir y retratar y miren aquí tenemos que ayudarte probate ese poquito y déjame saber cómo está eso ave maría rico rico tremendo que vamos yo voy a probar ahora poquito esto así que vamos a ver cómo le doy la vuelta no sé si me veo oh my god que coco que agua rica es rica mi gente pero no es blooper es dulce dulce una cosa brutal pero un momento voy a mostrarle algo presenta meses ahí dice coco trope r ok como decía el josé esto es unos sorbetos de bambú o sea que es para toda la vida gente esto está a otro nivel y yo no soy amante a los cocos ni al agua de coco pero nunca había probado un coco tan rico tan rico tan rico como éste y gente para que sepamos a menos de la ubicación no está como otro bien ejemplar de golondrina esta parte que está aquí atrás bueno mi gente aquí está abierto ya el coco está la ayudante está aquí con el de ella algo que aprendimos hoy verdad que no sabía era que los dos tan ricos pero el de ella no era tan dulce como el mío este es el mío y es que el de ella el coco de de palma boricua el rojo que me explicó josé y este mío es de philip lo que le llaman filipinas filipino si le gusta coco bien dulce cuando vengan por aquí a hablar a comprarlo se ve algo por aquí en lo que haya tenido de hablar cuando venga a comprarlo pidan entonces el filipino si te gusta dulce porque la verdad que dulcecito bien rico y nada lo puedes algo que hay que comerse la telita así que mi gente a huyer